Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, son las 8 de la mañana con 29 minutos y ahora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Dilsi Paz hasta la colonia La Iberia. Aquí los conductores de mototaxis han modificado sus motocicletas poniéndoles un nylon para que de esta manera le piden a las autoridades que los dejen trabajar porque también son uno de los rubros que se han visto afectados con la pandemia del COVID-19. Dilsi Paz, buenos días. Así es, muchas gracias compañera Carolina Lanza, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Efectivamente ubicados en la colonia Iberia, muy cerca de la colonia Torocagua, colonia Primero de Diciembre, Zonal Belén, donde los jovencitos de esta ruta han decidido implementar esta idea para evitar el contagio del COVID-19 y así poder ellos como conductores y también a los pasajeros y cuidarlos de esta pandemia. Me acompaña el jovencito Isaías Galo. Miren, compañeros, algo que cabe resaltar, pese a que él es una persona con discapacidad, es una persona luchadora, un jovencito trabajador que lo que pide a las autoridades es que los dejen trabajar y más ahora que han implementado esto en las diferentes unidades de mototaxi. Esta es la única que está completa por los momentos, que tiene plástico en la parte del conductor y también en medio de donde irían los dos pasajeros y se llama La Tremenda. Muy buenos días, aquí pues buscando la forma para poder llevar el alimento a nuestra casa y pedirle a las autoridades que vean lo que nosotros hemos hecho para poder trabajar y llevar un plato de comida a la casa. Esto lo hacemos con medidas de seguridad tanto para el pasajero como para el conductor. Por favor, tenemos, caminamos nuestro gotecito de gel y nuestro, para, bueno, para bañarle los zapatos para que no. Y solo lo que queremos es que nos apoyen. Isaías, vamos a hacer el procedimiento. ¿Cómo usted, al momento de que un pasajero se suba a unidad, va a hacer? Primero usted les va a brindar, me dice, a todos un poquito de gel para que ellos puedan lavar sus manos, en este caso ayudando guantes, para que puedan desinfectar bien lo que es sus manos y también para que se puedan subir a la mototaxi. Él va a rociar agua con cloro en cada uno de los zapatos de las personas. Y de igual forma, pues aquí nos vamos a subir, miren, porque lo estamos haciendo en vivo y en directo. Miren, la persona, el pasajero que se suba en esta unidad, no va a tener contacto alguno con el pasajero que se suba al otro lado. Y de igual forma, tampoco va a tener contacto con lo que es él en la parte de atrás. Y al momento de pagar, pues sí se va a hacer desde aquí, desde donde siempre se ha hecho. Pero es una bonita medida para que las personas, pues no se contagien por el COVID-19. Ya que estamos aquí, don Eduardo César, Carolina, nos vamos a dar un rol en la tremenda. Así como los jovencitos le han llamado a esta mototaxi. En vivo y en directo, desde la colonia La Iberia. Bueno, bueno, todo mundo está buscando la manera de cómo poder volver a trabajar y cada quien hace su esfuerzo, su iniciativa. Y fíjense que esta mototaxi ahí, si no le quitan eso que tiene, podría funcionar porque solo movilizaría a dos pasajeros. Y quizá poniéndole sanitizante cada vez que sube uno. No, y lo estaban haciendo y eso es lo que mostraba. Ahora un gordito ahí no cabe. Exacto. Pero cada vez que ingresa uno, ponerle. Dos gorditos ahí no caben. Bueno, tengo un accidente en Choluteca, la colonia Kennedy y la maquila en San Pedro Sula. Voy con este accidente en Choluteca que se ha registrado hace algunos minutos. Anderson Ponce. Vamos a establecer...